¿Cómo se sabe mi sensación? La exacadémica, que brilló en la segunda generación del reality, es ahora una de las más admiradas en Instagram, pues ahí ha compartido el proceso de su transformación, convirtiéndose en un ejemplo de perseverancia para todos aquellos que buscan el mismo objetivo físico que ella. En esta ocasión, Erika compartió un motivador mensaje para todos sus seguidores, en el que expresó que comenzó 2019 con todo, asimismo, reafirmó su carácter decidido y fraternal. Soy dueña de mi cuerpo y de mi mente, de mis sentimientos y mis decisiones. Soy una mujer completa, que sigue el camino que ha elegido para bien o para mal. Que todas las mujeres podamos ser libres, que todas lo deseemos y lo alcancemos. Felicidades. La publicación, que incluyó una increíble serie de fotos en bikini y trajes de baño, inspiró a sus seguidores, quienes la felicitaron y desearon mucha suerte en sus próximos proyectos musicales. No cabe duda de que Erika Alcocer es una estrella que, tarde o temprano, iba a sobresalir en el medio artístico, pues aunque en un principio llegó a ver su desempeño truncado por los comentarios negativos que recibía frecuentemente, ha sabido hacer frente a todas las adversidades, sacando fuerzas de su talento. Con información de la verdad, noticias y la neta, noticias, fotos, Instagram de Erika Alcocer, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.